¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Pues a ver cómo nos sorprende con sus pasadores Que parecía que iban a empezar ya, sí Bueno, buena presentación quizá Ya empezó, echamos pasadores ¡Eso es! ¡Esta Sevilla! ¡Esta Sevilla! ¡Esta Sevilla! ¡Esta Sevilla! ¡Venos la buena! Y quiere pregonar desde Triana a la Caleta Porque ha nacido un tanto a la orillita del río El puente de Triana ha sido testigo La girarda de madrina con traje de piconera Al vuelo reivindan sus campanas Porque será el bautismo de la iglesia de Santa La iglesia de Santa Y su tibia de la tiza 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 Porque por tus venas corres sangre gaditana Fue tu padre gaditano y ha heredado toda su gracia Y su tibia de la tiza Y su tibia de la tiza Leves aplausos para este primer paso doble que... Paso doble que es muy bonito pero va a cantarlo en Cádiz, no va a cantarlo en Huelva. Aquí si se viene a concursar hay que venir con otra letrita, pienso. Muy buena interpretación y muy buena afinación de la agrupación, cantan muy bien, pero no estamos en Cádiz, estamos en Huelva. Sobre todo hablando de ese coro que va... lo ha hecho muy bien en Cádiz. Segundo paso doble. Yo que salió de los infiernos, nadándome en mi orgullo, nunca asumía que estaba enfermo. Y me aventré en un mundo de dinero y de codicia, y sin saber que en ellos se me iba la vida. Si mis amigos de siempre, un día me dieron la espalda, eso yo solo me lo he buscado. Por engancharme al juego, por engancharme al juego, ese es un hombre desgraciado. Siempre he muerto en la mentira, engañando a mi familia, incluso lo que no es mío, hay cuantas veces me lo uné. Me tenía que haber muerto, me tenía que haber muerto, la primera vez. Cuando caí en la trampa, voy aquí, tengo fuerza y valor. De contarte mis problemas sin avergonzarme, con la cabeza bien alta, para que no me llame y cobarde. Yo ya andaba perdido, pero un rayo de esperanza fue mi salida. Gracias a mi compañera y a su comprensión, incluso al golpe de la ruina. Hoy que lo puedo contar, adiós, diga el juego. Adiós, diga el juego y un hola la vida. Bueno, si antes solamente aplaudieron a los que acompañaban a esta agrupación, pues sí, hay más aplausos. Sí, prácticamente ha sido el paso doble, el primer paso doble, volvemos a hablar del primer paso doble. Cosa que ha conseguido el autor, creo que torpedente, pues indisponer un poco al público. Porque, bueno, si tú vienes de Sevilla y le cantas a Sevilla, seguramente el público te lo va a aplaudir. Pero si vienes de Sevilla y le cantas a Cádiz y a King Huelva, pues lo ves más absurdo, tan absurdo como que el público entiende de qué pintan estos sevillanos cantando en la Cádiz aquí, en el Gran Teatro de Huelva. En este sentido, pues bueno, la segunda letra ha sido quizás un pelín más aplaudida, pero ya el público está un poquillo mosqueado. Dos conquistadores con farsa sevillana. Aida es una muchacha que concursaba en el Gran Hermano. Es amiga de Dios y le reza mucho a San Cayetano. Salen crónicas marcianas, no vea que desparpado. Aida se vuelve loca por un programa y un buen contrato. Tiene cinco carreras y un patrimonio. Aida se lo ha currado. Con todo y todo su esfuerzo, sus amigos del PP. Dicen que es maravillosa y eso no hay quien lo disputa. Porque Aida en el fondo es una pedazo de concursante. Atención, tierra a la vida, castillo a tribón. Se divisa un tesoro desde el palo mayor. Te encontré y aquí me tienes a tus pies arrodillado. Maldita sea mi suerte que venía a conquistarte y he salido conquistado. Maldita sea mi suerte que venía a conquistar. Gracias a los carnavales están saliendo muchos artistas. Hasta Martínez Jarre está haciendo un disco como Solita. Los caños fueron pioneros con la copla de la niña. Ahora los llama la gente los pechos boys del barrio La Viña. Pero los andilucanos son famenos, han dado el pelotazo. Ahora son pregoneros, pero me he enterado yo. Que se comenta por Cádiz que Juan Carlos y el Subiela. Están haciendo un grupito con el estilo de Pimpinela. Atención, tierra a la vida, castillo a tribón. Se divisa un tesoro desde el palo mayor. Te encontré y aquí me tienes a tus pies arrodillado. Maldita sea mi suerte que venía a conquistarte y he salido conquistado. Bueno, pues el sueño pasoble es el primer pasoble. Y los poscupleis que han cantado también lo cantaron allí en Cody. Oye, aquí se puede cantar, por ejemplo, pues mira, aquí está Diego Vega. Bueno, cantamos un montón de gente, ¿no? Y canté un poquito a la letra. O sea, hace poco le cantaron a Buerba la primera vez que vinieron. Bueno, el estribillo es muy bueno. Vamos a quedarnos con el estribillo, que es muy buen el estribillo. Y bueno, siguen cantando además con unas formas y unas maneras muy gaditanas. Hasta los acentos y las palabras típicas del gaditano han ido plasmando. Lo que pasa es que tú sabes con lo que la música puntúa, todo eso, las letras, poco. Pero es una buena agrupación, ¿eh? Sí, por supuesto. Es una muy buena agrupación. Y que otros años han venido con otro tipo de letra y que han llegado más al público y han conquistado mejor al público. Pues si nos conquista con estos conquistadores o con el papurri. Con doble de mi viaje, por mi apostaron muy poco. Y que otros años dudaron de la palabra de este pobre navegante. Me comaron por loco, loco por quererte tanto y colmarte de piropos. Aunque perdimos el rumbo, la fe y mi esperanza jamás se rindieron. Era tanta mi obsesión que le rezaba a los vientos. Y que los malos presarios se los lleven la corriente. Y que los malos presarios se los lleven la corriente. Aunque nadie lo sabe, aunque nadie sabe nada, hay una tierra escondida escrita en los mapas. Demor de los marineros, la petición de los hombres, pero jamás se atrevieron a decir su nombre. Y muy pocos de ellos la han logrado conquistar, acasando gloria y espada hasta la eternidad. Y su norte voy buscando en los confines del mar, donde está vida mía que ya no puedo amar. Ver tu orilla infinita es lo que más quiero, y con ello conseguir la puerta del cielo. Si la ves marinero, cuéntale de mi parte, que vemos los vientos por ella. Llévale este mensaje. Tengo un barquito en la mar. Tengo un barquito en la mar. Que juega por las estrellas, que juega por las estrellas, guardián de las escondieras, en mi patria y en mi casa. Y yo soy su capitán. No hay un barco más bravío sobre el agua. Dispuesto a las bordales, siempre atento. Quince hombres lo acompañan, velando sus sueños. Y por febrero, suelta su vela al viento, cantando por carnavales. Cada cuerda un querido, que barco más pinturero, que la envidia de las mares. Bajo la planta luna, las olas lo van besiendo. Lleva su cantinela, de puerto en puerto, va dejando una tela, echando coplas al mar. Y el barco más marinero. Un cascarón de madera, buscando tus versos en el ancho mar. A la rosa de los vientos, pregunto dónde andará. Es tanto lo que la quiero, que perdió la razón. Llevo en mi vela, abordado tu nombre y el mío, con un corazón. ¡Basta! Cien bocas de bronce asoman por la borda, para conquistarte. Llevo en mi bodega, coplas de la mar. Y un aire ardilla, durmiendo en la flor, buscando tus besos, en el ancho mar. Y en uno de mis viajes, tuve el privilegio. Y conocer los secretos, un viejo maestro. ¡Basta! 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 Todas historias la quiso contar mí, y me hice eso aprendí. ¡Basta! 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 ¡Basta!